Amigazos de la vidaza, yo como siempre aquí despeinado, ¿para qué me peino y a nadie me ve afuera? No más ustedes. Hombre, pues ha ocurrido ahí en mi, ¿cómo se llama? Mi muro, mi sitio, algo que no entiendo. Ya no puedo ver ni las respuestas de ustedes, las críticas o los elogios o los saludos y tampoco los puedo contestar. A mi correo sí me llegan unos pequeños avisos que me dice alguien, pero nomás un pequeño texto no lo ponen completo, por eso me doy cuenta que me siguen pues escribiendo, pero ya le pico ahí, entro a YouTube y no veo nada. Eso me tiene muy preocupado porque pues ustedes han tenido muchas gentilezas conmigo, muy buena onda, sus comentarios muy, muy, pues muy chidos. Y me tiene preocupado que no les puedo yo contestar, darles las gracias, saludar a amigos que son amigos de esos que pues hay que estar al pendiente de ellos, de lo que escriben y todo. Y estoy bien, pues apenado. He hecho todos los intentos, hasta veo hay instructivos en la, en YouTube que dicen, ¿cómo ver mis mensajes de nuevo? Pero no, es un pinche rollo que yo ya no tengo cabeza para eso, que entra goble y que pícale acá y que pícale acá y decime, esas cosas para mí ya no, ya no, ya no se pueden hacer. Cuando estaba chavos iba hasta, hasta un partido de ajedrez te reproducía mentalmente, pero ahora ya, de las manos se me pierden las cosas, las, bueno pues yo la traía aquí o tal y ya no la hay un, le llaman Alzheimer y a mí me está pegando, me está pegando duro. Y aparte de los olvidos, pues la falta de concentración, si me, si me dices un número y luego me pregunto otra cosa y luego me preguntas el número anterior y ya no me acuerdo, pues ya son 77 años, se acaba de morir Luján, ¿se acuerdan de Fernando Luján, aquel hijo de Alejandro Changerotti, que fue muy famoso en las telenovelas, todo eso, se acaba de morir de 78, un año más que yo ya, ya es la edad en que nomás está uno aquí, medio subsistiendo, pero les repito, a mí sí me preocupa mucho no ponerme en contacto con ustedes, hay si alguno me da alguna buena idea de cómo reparar eso, o les escribo a YouTube o tal, yo a todos, a todos les contesto, a los que me saludan, les regreso el saludo, les doy las gracias, me preguntan algo, trato de contestárselos, tengo ese espíritu de amistad con ustedes, porque pues realmente yo ya no tengo más mundo más que aquí en YouTube o en el Facebook, ¿verdad?, donde intercambio también conversaciones y opiniones, pero ya es mi único mundo la computadora, entonces si se me limita eso del intercambio de experiencias, pues me dan en la torre, así que si alguno de ustedes sabe decirme cómo solucionar eso, se lo agradecería mucho, y los que me saludan y no les contesto, pues discúlpenme, pero es eso, no puedo, a ver, ojalá que pueda remediar pronto eso, y voy a estar poniendo este video repetido para que todos se den cuenta que no me estoy haciendo gente en contestar, ni apretado, sino que no puedo, eh, nos estamos viendo, pues.